Música Pues bienvenidos a esta cepa Francisco de Quevedo que las instalaciones nos las cede amablemente el director que lo tengo aquí, Juan José Álvarez Juan José Álvarez, encantado que estéis aquí, ya lo sabéis y encantada de compartir un momento muy emotivo para nosotros como es la presentación del audiolibro en un lugar de la cocina 2 gracias al Grupo Social 11 la verdad es que cuando hace 16 años arrancamos con esta idea de recopilar esas recetas que habían formado parte de nuestra infancia y que veíamos que ya nosotros mismos no sabíamos ni realizarlas y arrancamos con la recopilación de ellas no pensábamos que nos íbamos a ver hoy en un acto tan emotivo, tan significativo como es pues eso, la presentación del libro en audiolibro para todos los integrantes del Grupo de la ONCE reseñar que para nosotros nos llena pues eso, el poder compartir con todos vosotros es muy significativo y más para un colectivo como es este de las personas invidentes escuchar nuestro libro en audiolibro he tenido la oportunidad de que Lorenzo, mientras veníamos en el coche me ponía unos minutitos y la verdad pues que es un honor, sobre todo el que el Grupo ONCE haya visto la importancia que puede tener también para haceroslo llegar de esta forma y todo el mundo poder disfrutar de él así que no hay nada más que agradecer en este caso a la cepa por el lugar también que nos prestan aquí no solo hoy con estas instalaciones sino también con las instalaciones de la cocina que hacen que desarrollemos la actividad de nuestra asociación pues mucho mejor lógicamente que si no la tuviéramos y con Lorenzo Villalmosa director de Provincial de la ONCE que siempre confió en el trabajo de la Asociación Cultural Duelos y Quebrantos así que hoy es un día de dar las gracias es un día de compartir vamos a vivir uno de esos días que vamos a tardar mucho tiempo en olvidar ¿verdad? donde vamos a compartir estos libros las flores manchegas que ayer José María, Pepe y Juana Mari estuvieron realizando para poderlas degustar y luego nos vamos de comida o sea que todos los días que fueran así no iban a estar gracias a la Asociación de Duelos y Quebrantos a María del Mar a Juan José por estas instalaciones y por ponerlo todo tan fácil para nosotros es un honor estar aquí tenemos que dar las gracias a autores como María del Mar y Márquez y como Vicente Sánchez autórico autor del libro en un lugar de la Cocina 2 pues que que tengan el bien el que este libro pues lo podamos lo podamos disfrutar a través de nuestra biblioteca digital nuestra biblioteca digital de la ONCE consta con más de 65.000 obras de de todo tipo es otro de los servicios que presta que presta la ONCE que presta el Grupo Social ONCE que es fruto de de lo que se de lo que se recauda con la venta de nuestros productos de juego gracias a la solidaridad de de toda esta gente que adquiere nuestros productos en este caso a los a los valdepeñeros y valdepeñeras que que confían en en nosotros para oye pues para ayudarnos y por qué no pues para un premio que ojalá estoy seguro que pronto daremos un premio seguramente será será el extra de 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 agosto que ya está a la venta que desde aquí os os animo a a que no a que no os lo perdáis digo que es uno de los servicios que 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 presta la ONCE y tenemos un mucha suerte de que muchos autores manchegos pues están están queriendo bien por ellos bien por por otros lectores el que podamos disfrutar de de sus libros como por ejemplo pues el que el que estamos estamos aquí el que nos ocupa hoy en un lugar de la cocina 2 es un libro que además de de enseñarte a recetas refranes es que es un como decía María del Mar es una historia gastronómica que te ilustra de de todo lo que de todo lo que hay de de recetas que que igual se están perdiendo y que seguro que hemos comido mucho que nuestras nuestras madres nuestras abuelas no lo hacían y que seguro pues por por el tiempo por 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 el paso de 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 por la sociedad por lo que sea se están perdiendo y eso no no se debe de perder y es vamos yo he tenido la oportunidad de 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 leerlo lo estoy leyendo todavía no lo he terminado pero estamos en ello y y la verdad que 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 merece mucho la pena y que bueno yo felicito por 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 ese trabajo y los doy las gracias por por esta bienvenida por este recibimiento a este grupo de 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 la ONCE unos pocos de que el libro en un lugar de la cocina esté en audiolibro y compartirlo con vosotros y ahí estuvo Miguel siempre creyendo que sería posible y hace pues diez días prácticamente me llamó y dijo ya lo tenemos en audiolibro y hoy nos hallamos aquí celebrándolo reseñar también que está el libro en un lugar de la cocina dos porque como estaba agotado eh la edición de del uno pues lógicamente hace falta un libro físico y se pudo llevar así que yo invito ya al grupo social ONCE que tenga presente que teniendo el dos como no vamos a tener el uno hemos empezado a marchar pero hay que seguir siempre marcha adelante entonces lo ideal sería tener ambos libros y seguir colaborando no solo en esto sino en muchos más proyectos así que no quería dejar de dar las gracias también a Miguel y Gloria por estar siempre ahí y y nunci también y nunci también que se pusieron en contacto con ellas así que gracias pues nada para mí como director del centro de adultos de Valdepeñas es un placer el poder estar aquí colaborando una vez más con la asociación Dolores y Quebrantos y por supuesto con la ONCE y que bueno entiendo que me sorprendió me sorprendió cuando me lo contó Mar porque es una iniciativa que entiendo que es muy acertada que implica un paso más en en esa faceta de 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 las personas invidentes que que tengáis a vuestra disposición un material que creo que es muy interesante y único y nada que os animéis a la cocina que que de eso se trata ¿no? que disfrutéis de esa cocina y de esos platos tan tan ricos y tan y tan hermosos que que quedan recogidos en el en el recetario así que por mi parte nada más y y que sabéis que es un placer el que el que estéis aquí con nosotros muchas gracias aplausos y Gracias por ver el video.